Hoy la universidad es un día muy especial porque entre hoy y mañana se van a receptar a más de 3.500 aspirantes o ingresantes a las 54 carreras de nuestra universidad. Así es que, bueno, lo estamos viviendo muy intensamente, con mucho compromiso y con mucha participación de la comunidad universitaria. Se habló aquí en su discurso sobre el compromiso y la defensa de la educación pública también, profesora. Por supuesto. Bueno, bien sabemos que, como lo anticipamos en nuestras palabras de bienvenida, la educación pública y la educación universitaria es un derecho humano, es un derecho social. Así lo definió la Conferencia Regional de Educación Superior en el marco del centenario de la reforma universitaria en junio último. Y bueno, nosotros estamos encolumnados justamente en la defensa, en la lucha, en la ampliación y profundización de ese derecho. Como secretaria académica, ¿cuál es el mensaje a estos cientos de chicos y chicas que van a estar visitando la universidad y que muchos de ellos van a estar estudiando efectivamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, dos cosas fundamentales. Mostrarles la universidad pública como es. Una universidad en movimiento que tiene actividades de formación, de investigación, actividades de extensión. Ellos hoy, entre hoy y mañana, van a participar activamente en los talleres, donde el centro va a ser justamente la participación a través de sus preguntas, de sus interrogantes, de la problematización, de lo que, en qué consisten las carreras que les interesan, cuál es el perfil ocupacional, cuál es el perfil profesional que se pretenden, qué es lo que pueden hacer efectivamente una vez que se gradúen. Pero también todo esto en el marco de lo que significa la educación universitaria, como un proceso de construcción de conocimiento colectivo y social, vinculado estrechamente a las problemáticas sociales.